A lo largo de estos nueve meses de rebelión cívica contra la dictadura Ortega Murillo, los periodistas y la prensa independiente de Nicaragua, hemos sido testigos, narradores y cronistas de uno de los momentos más dolorosos y esperanzadores de la historia reciente del país. Un ejemplo de este testimonio es el gran reportaje de nuestro colega Wilfredo Miranda, titulado Disparaban con precisión a matar sobre las ejecuciones extrajudiciales que fue publicado en Confidencial el 26 de mayo del año pasado, por lo cual esta semana le fue conferido el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España. Un reconocimiento a Wilfredo Miranda por su trabajo que celebramos en Confidencial y esta semana demuestra que en las horas más oscuras de la represión, la prensa independiente de Nicaragua sigue haciendo periodismo de calidad mundial. Como consecuencia de ese apego por contar la verdad, la prensa también ha sido víctima de la represión de la dictadura. Maynor Salazar nos cuenta cómo se hace periodismo independiente hoy en Nicaragua, bajo el asedio y la persecución. Si el gobierno, si la aduana no nos entrega nuestras materias primas, es probable que en abril el nuevo diario solo quede en línea. Si ya no se trabaja tranquilo, vas en el bus, o te pueden saludar o te pueden atacar o decirte cualquier grosería. Siempre se nos considera un medio adverso, un medio opositor, a veces nos insultan, nos dicen golpistas y cosas por el estilo. En el canal Anti-Motines quieren sacar a nuestro director Miguel Mora. Hay patrullas, hay policías afuera, hay alrededor de 30 bobinas rojas. A pesar de la persecución oficial, la prensa independiente continúa siendo uno de los primeros espacios de resistencia ante la dictadura Ortega Murillo. Noticieros de televisión, programas de radio, medios digitales y periódicos sobreviven en el apego de reportear la verdad. Desde el 10 de septiembre de 2018, la dirección de aduanas mantiene secuestradas 92 toneladas de papel, planchas, gomas y reveladores que utiliza la rotativa de la prensa para imprimir sus periódicos. No hay razón, no hay ninguna razón. Entonces hicimos una apelación al tribunal de la aduana, dos apelaciones nos dio la razón, entonces llevamos esa apelación y no contestan. Entonces hay una intención, no solo a nosotras, también al nuevo diario, pues porque entonces hay una intención de decir, bueno ya ustedes no los vamos a cerrar, pero se van a tener que cerrar. Tras 22 semanas con su materia prima bloqueada, la prensa ha tenido que reducir su edición de 16 a 12 páginas. Actualmente intenta subsistir con un plan de suscripciones a su sitio web. Desde antes del 18 empezamos la estrategia de montar las suscripciones digitales, que es un proceso largo, costoso y largo, pero la abrimos y ese proceso continúa, va fortaleciéndose y la mayor parte del dinero viene del exterior, a cuentas del exterior, o sea que eso va a seguir, la prensa va a seguir, sea como sea. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabilizó 712 casos de violaciones a la libertad de prensa entre abril y diciembre de 2018. A la fecha, al menos 60 periodistas han tenido que optar por el exilio para proteger su vida y su libertad. El nuevo diario también enfrenta la retención de 40 toneladas de papel y materia prima para imprimir el periódico. Estamos hablando más o menos de más de 100 mil dólares en materias primas, que están retenidas y eso nos ha puesto en una situación bastante difícil porque tenemos para imprimir el periódico, tenemos recursos hasta como para abril, o sea es probable y no circule impreso, pues ese es un problema porque en este país mucha gente todavía lee periódicos impresos, dado que la conectividad a internet es relativamente baja con relación a la población. Redujo su edición de 24 a 16 páginas, recortó su circulación y también suspendió indefinidamente la impresión del diario popular que hubo. El hecho de sacar de circulación, de suspender la circulación de que hubo, fue una medida para ahorrar papel y alargar la existencia del nuevo diario. Entonces este periódico era popular, circulaba a nivel nacional, tenía su demanda y tuvimos que dejarlo solo en línea porque si seguíamos con el nuevo diario y con que hubo imprimiendo todos los días, pues se acortaba más la existencia de papel y de algunas materias primas. Y en el caso del nuevo diario tuvimos que tomar otras medidas de ahorro. Por ejemplo circulaba de lunes a domingo y ahora solo circula de lunes a viernes. Los días sábado y domingo solo está en internet. Nos han agredido, nos amenazaron, me quitaron mis equipos. El gobierno de Nicaragua impulsa nuevas reformas tributarias que podrían llevar a la quiebra. La televisión también está en la mira. Canal 10 cuenta con la mayor audiencia en el país, pero eso no lo hace inmune al régimen. Antes de la rebelión de abril, su dueño, el empresario mexicano Ángel González, operaba como un aliado del régimen. Ahora es un medio bajo asedio. En el canal hay presencia de instituciones fiscales. Yo no sé si realmente eso es normal, pero se piden estados de cuenta de hace 4 o 5 años. Hay equipos de la Dirección General de Ingresos rastreando una gran cantidad de documentos y no sabemos si eso lo harán en los otros medios. También tenemos bloqueo de equipos. Igual que pasa con los colegas del diario La Prensa y el nuevo diario, aquí tenemos muchos equipos parados en aduana y estamos esperando que se nos dé respuesta. A pesar de que esta empresa cumple con todos los requerimientos gubernamentales en todos los países del mundo donde está, se pagaron los impuestos y extrañamente no hay acceso para que eso se descargue. Nos comenzaron a agredir, nos comenzaron a golpear y ahí fue donde se desató la ola de violencia. Yo he reiterado que el ejercicio periodístico en estos tiempos es de mucho riesgo, es muy peligroso. Y nosotros hemos sufrido muchas agresiones. Destrucción total de equipos, vehículos. Y el más reciente fue en una cobertura de un joven que lo mató la policía. Y luego llegaron paramilitares y el equipo nuestro estaba solo, la policía no hizo nada. Más bien llevaban como misión los grupos armados de destruir el equipo. Y gracias a Dios no mataron al periodista, pero lo golpearon fuerte en su rostro y su cuerpo. Sí he sido agredida por los simpatizantes. Por simpatizantes que no están de acuerdo con nuestra labor. Y sí he sido agredida en las redes, en las redes he sido bien atacada. Han tratado de denigrar mi imagen de una manera bien fea, pues. Y qué lástima. Pero vamos a seguir hasta donde Dios nos permita. Solo informamos. Es un deber, es un derecho que tiene la población. Y es responsabilidad de nosotros como periodistas que la gente no esté informada, no esté desinformada. Entonces, pues, de cualquier manera buscamos por medio de internet, por medio de otros colegas que pudieron obtener las imágenes, algún funcionario. Ahí andamos detrás. El que persevera alcanza y no nos damos por vencidos. Ante la magnitud de la represión, los periodistas demandaron un cambio en la línea editorial del noticiero Acción 10. Ha sido un cambio bien drástico. Pues hemos tenido que buscar, por ejemplo, el bloqueo a la información en instituciones del Estado, como el Ministerio de Salud, INETER, ciertos hospitales. La misma Policía Nacional en sus conferencias, pues ya no nos permiten el acceso a la información. Entonces, buscamos de cualquier manera, por la responsabilidad que tenemos de informar y no dar una información a la mitad, por internet y por las mismas instituciones. La página web de las instituciones del Estado, ahí buscamos la información, nos vamos con fotos para recursos de imágenes. Lo que decimos ahora nos dicen, bueno, está la policía o hay grupos atacando en tal parte, entonces nosotros preferimos obtener la imagen de la propia ciudadanía en algunos casos, ¿verdad? Porque otros, pues sí tenemos que ir y lo importante es la vida, en principio, del periodista, ¿verdad? Y luego la información segura. En diciembre de 2018, la dictadura asaltó y ocupó ilegalmente las oficinas de confidencial y esta semana. Cerró el canal 100% Noticias y apresó a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. La semana pasada, la represión arreció contra Canal 12. Sus propietarios y periodistas optaron por no brindar declaraciones para este reportaje, argumentando medidas de seguridad. A diario, los periodistas enfrentan nuevas amenazas y desafíos. Un trabajo desafiante, con mucha incertidumbre. Todos los días es un reto distinto. Algunas veces, no solo está en conseguir un tema, sino conseguir la fuente y la persona que te quiera hablar. Aparte de eso, los recursos son cada vez más escasos. Salir a la calle también representa un gran desafío para nosotros. Muchas veces ya no tenemos los recursos necesarios para reportear y tenemos que replantearnos nuestra forma de trabajo todos los días. Me parece que es una política del gobierno para coartar el acceso de la población a la información. O sea, en la medida que ellos censuran a los medios de comunicación, le están quitando a los ciudadanos el derecho a informarse. O sea, nos impiden a nosotros informar y le impiden al ciudadano obtener información. Eso es una violación constitucional. Mientras la represión recrudece, los medios independientes encuentran la manera de seguir cumpliendo con su razón de ser, mantener informada a la ciudadanía. Nuestro mensaje es que tengan confianza, que nosotros vamos a seguir leales a esa necesidad informativa en este momento importantísimo de la historia para Nicaragua. La prensa es un generador de opinión importante, que siempre le ha plantado la cara al régimen, que ha estado confrontativo, que nunca ha sido ambiguo, que ha sido frontal y que el régimen apuesta a callar todas las voces. Nosotros somos herederos de una tradición de resistencia, de denuncia y de exigencia de las libertades. Y nosotros no podemos, no vamos y no podemos defraudarlo en ese legado que tenemos, no solo de la misma institución de la prensa, sino del periodismo nacional, que ha sido bien beligerante y ha sido activo durante la historia reciente de Nicaragua en la defensa de las libertades. Ese es el testimonio de los colegas periodistas de diferentes medios de comunicación que hoy nos encontramos unidos bajo una bandera común, la demanda de libertad para los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubado de 100% Noticias y el pleno restablecimiento del derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión.